Bueno, pues ya estamos por fin en Bamberg, la ciudad, pues en teoría, de las Rauchbeer, pero hay mucho más que las Rauchbeer, sobre todo muchas Kellerbeer, y estamos ahora mismo en el Beer Garden de Wilde Rose, supongo yo que se pronuncia así, Keller. Yo diría que esto se llama Wilde Rose, Wilde. Me acaban de corregir y me dicen que igual esto se dice Wilde Rose, igual, igual. Mira, una avispa. Esto hay que poner aquí. Hay que poner el posavasos aquí arriba justamente para que no se ahoguen las avispas, que les gusta mucho el azúcar de la cerveza. También tienen, evidentemente, un bar, restaurante, lo que sea, aquí en Bamberg, pero bueno, hemos decidido venir ya que es verano y hace calor, pues estamos aquí en su Beer Garden. Está en una de las colinas que rodean Bamberg y la verdad es que hay un ambiente fantástico. Y la verdad es que la gente es alucinante, aquí la gente viene con su, pues eso, muchos tienen aquí su jarra, algunos hemos visto con la suya propia, y luego si no, pues te dan esta, te piden una fianza y luego puedes ir a rellenarla, evidentemente pagando tus cervezas, y es un ambiente muy familiar. Y yo me he pedido una Pils, la verdad, bueno, no llegas a verla ahora sí, porque se ha ido un poquito la espuma. La cerveza bastante, bastante clarita, algo turbia, pero la verdad es que muy rica. Ya estaba un poquito de geles, que quería algo un poquito más amargo. Y esto no es que sea súper amargo, pero es que es súper sabroso, súper refrescante, y además estas jarras, estas crook, mantienen bastante fría la cerveza. Aroma pues así como muy herbal, como muy rollo a menta casi, y muy refrescante. Así que nada, empezamos aquí nuestro rollo con las cerveceras de Bamberg. Vamos a visitar unas cuantas, algún bar que otro. Esto confirma que en Alemania lo de la cultura de cerveza es bastante alucinante. Que la buena cerveza te acompañe siempre.